Aunque no demuestre pasado mal Los ratos agotadas que ya suelen mis zapatos Pasé una agonía y mayormente malos tratos Tengo el corazón roto, quebrado en mil pedazos Me estoy volviendo loco, tomando y fumando Encerrado en este cuarto, me persiguen tu recuerdo Aunque lo borre a cada rato Baby a lo de nosotros, ya se venció el contrato Solo quedan los recuerdos del amor que nos juramos Que fue en vano y el cora destrozado, hecho pedazos Hablo con el espejo y miro tu reflejo acá distante Siento que voy volando sin pilotos ni volantes Esperando que me estrellen, pa' ya no recordarte Que se quemen tus recuerdos Conmigo en el infierno, ya no pierdo más el tiempo Tengo el corazón negro, baby Yo era tu cielo y tu ojo mi lucero Dime baby Aunque no demuestre he pasado malos ratos Agotadas que ya suelen mis zapatos Pasé una agonía y mayormente malos tratos Mirando nubes grises, viéndote en mi retrato Eras mi GPS en mi destino Pero me dejaste solo, ya no encuentro mi camino El destino y cupido es una mierda Se pusieron de acuerdo Pa' dejarme otra vez de nuevo muerto En este infierno los demonios me atormentan Como si tuve la culpa de lo que pasó en la tierra De excepciones y engaños Acá distante a cada rato De personas que juraban y decían que me amaban Yo me acuesto y me levanto Miro al cielo y le pregunto Si en verdad existe un Dios en este mundo De mentiras y engaños De muerte y asesinato Con todo lo que he pasado en esta vida No me gustan los festejos Tampoco las navidades Soy el gris de Nochebuena Soy un santa sin regalo Porque no te lo mereces Baby yo era tu Jason Y tu mi viernes 13 He caído y me levanto No importa que tan fuerte sea el impacto Yo te busco y no te encuentro Me dan ganas de llamarte O buscarte por Noticentro He tratado de olvidarte Y sacarme de mi mente tu recuerdo Que me hacen que dibujen las paredes Cada parte de tu cuerpo Ya ni duermo Soy un zombi en las noches Pensando en tu caricia y en tus besos Me ha costado salir de este proceso Y cuando veo tu llamada Tu mensaje Vuelvo a caer de nuevo Vuelvo a caer de nuevo Dime baby Por más que pase el tiempo Siempre vienes a mi mente Roll la voz de la calle Sentimiento encerrado Que es King Records Gracias por ver el video.